Para preparar la espuma de Plank, lo primero que vamos a hacer es preparar un aire de limón. Para eso necesitamos agua, almíbar y jugo de limón. También vamos a agregarle la lecitina de soja. Y ahora lo vamos a mixear. A esto lo dejamos reposar unos minutos y mientras tanto vamos a servir en la copa el aperitivo americano que ya tenemos preparado con gaseosa de lima y jugo de limón natural. Le servimos el aire de limón por encima. De manera suave para que no se rompa la espuma. Y así queda armado el trago espuma de Plank. ¡Gracias! ¡Gracias!